Te digo que te invité a pasar más. No entendiste bien. ¿Qué dices tú? No entendiste. ¡Hola, Mumi! ¡Hola! ¿Qué piensas? ¿Qué tal va el primer día? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hasta ahorita más, son las 10 de la noche y apenas nos trajeron a comer. Y yo en mi juicio. Y yo en mi juicio. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué es el cordesero que traíamos? ¡Ja, ja, ja! Después yo sé. No matamos a la que no... ¡No, no le ponemos la manda! ¡Mami! ¡Mira Iván, Iván! ¡Papo! 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 Aquí tenemos a tres mexicanos que se suben a un juego llamado El Rojo, no sé cómo se llame. Está en Edmonton. Aquí en mi lado está el Javiruchis. Pueden morir en este juego, en este intento. ¿Dónde se va? Ahí vienen. Aquí vamos. ¡Aeous 함 de maridad! Estoy en este juego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!